Hay que decirte que vamos a hacer un especial carrusel del orgullo, precisamente, para señalar un poquito todas las relevancias y cosas que nos gustaría, desde luego, de forma crítica. Muchas relevancias. Exacto. Hay una cantidad de relevancias que es que no se ha acabado. Pues dale a las relevancias, Marisa. Saldremos mejores. Carrusel de noticias. Quitan el toldo, quitan el toldo del odio de Vox. Vox, ya irá siendo hora. A mí me ha pasado con el toldo que todas las cosas que se tiraban a la basura, he hecho la reflexión ya frente al toldo, eran pensamientos, ideologías, decisiones, excepto la bandera LGTBIQ+. Porque, claro, yo puedo darme un golpe muy fuerte en la cabeza un día y, de repente, dejar de ser, yo qué sé, volverme negacionista. Dejar de ser comunista. Volverme negacionista del cambio climático o dejar de ser feminista. Pero, claro, no puedo dejar de ser lesbiana. Entonces, lo que estaban tirando ahí a la basura era, sencillamente, mi persona. Efectivamente. Pero, Nerea, no pasa nada porque vamos a ganar las próximas elecciones con un gobierno de coalición progresista. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque, querida, Ayuso ha anunciado ya, por ejemplo, que modificará la ley trans en la Comunidad de Madrid. Y, bueno, porque en una línea que eliminará también el bachillerato nocturno presencial. Y eso a nuestras lesbianas les afecta. Porque, bien sabe, una lesbiana que le gusta estudiar por las tardes porque tiene que trabajar por las mañanas. Bueno, esto es lo que se ha dicho. No se ha concretado exactamente qué se va a modificar. Se ha dicho que no se va a hacer ingeniería social a costa de nadie. Ah, vale. A saber lo que quiere decir. A ver, ella ha dicho, y os lo voy traduciendo, Inés. Que es por la igualdad de las mujeres. Ha dicho todo cosas muy abstractas. Te lo traduzco. Es por la igualdad de algunas mujeres. Protección de menores. Traducimos. Protección de menores, excepto los menores trans. Libertad educativa. Cada vez que habla de libertad esta señora hay que echarse a temblar. Libertad educativa es la libertad para decirle a tu hija que la puta tierra es plana y que las trans no existen, entre otras cosas. Seguridad jurídica, insisto, de algunas. O sea, lo que está diciendo son todo abstracciones, que ya sabemos muy bien por dónde van los tiros. Ah, otra cosa que dice es, va a modificar la ley trans por la no criminalización de la intervención de los profesionales sanitarios. Traduzco también. Con esto último, lo que quiere decir es que la Comunidad de Madrid va a seguir bloqueando las denuncias contra las terapias de conversión, que son básicamente tortura psicológica para gays y lesbianas, transexuales y bisexuales. Esto es lo que esconden las palabras de Ayuso. Ya sabemos por dónde van. Correcto. La patologización de nuevo, efectivamente, como si de una enfermedad se tratase de las personas trans, pues desde luego es un retroceso que creo que es inconsentible y además un derecho incontestable. Por lo tanto, pues tendemos que volver a las calles, Nerea, otra vez, hija mía. Yo este orgullo no, Radica. Yo este orgullo me lo voy a saltar. Te lo juro. Pero es por salud mental. Yo ya tengo las sneakers puestas, chicas, no os preocupéis, por Nerea y por mí. El orgullo que es el día más importante de los heteros. Este orgullo, es que de verdad, yo soy hasta el coño. Feliz de orgullo. No puedo más. Es la bandera, como compartía Pachi López, ¿tú te acuerdas? La bandera en plan de, pues si nos quitan las banderas, porque claro, han retirado muchas banderas, por cierto, de los ayuntamientos. Entre ellos, por ejemplo, el de Madrid, que tiene una bandera de España, pues enorme, pero la del orgullo, pues la ha retirado. Y entonces, bueno, Pachi López ha dicho, si la quitan ellos, la pondremos nosotros. Que ahora es como un poco el movimiento. Bueno, en fin. Sí, la gente la está poniendo en Instagram. El Ayuntamiento de Madrid ha hecho una campaña sin las siglas, que pone Madrid Orgullo en abstracto. Ah, es verdad, como unos claveles. Unos abanicos. Unos abanicos que decían, feliz San Isidro, la gente. ¿Qué es esto? ¿La feria de los gays? Que entendéis vosotros por orgullo, pero ya lleva cuatro años sin poner la bandera. ¿Qué es esto? ¿El verdecora? O sea, quiero decirte, caballero. No se entiende. Bueno, la peña está muy despolitizada, muy aburrida. Yo ya te digo que este año el orgullo me lo pierdo un poco, porque me pasa como con la sanidad pública, ¿sabes? Que ahora la estoy disfrutando mucho. Que yo veo desde la carroza, 100 lesbianas visibles, de las pocas autogestionadas, que cada vez nos suben más la cueta y cada vez nos lo ponen más difíciles, porque no somos una marca de whisky. Y claro, miro para abajo, que todos sois patris de recursos humanos y pachis, y billeteros, finalmente, sin ninguna conciencia sobre lo que significa ser LGTBI, y pienso, pues lo mismo que cuando voy por el 12 de octubre, ¿a quién coño vota esta gente? O sea, como que veo que en el orgullo, como en la sanidad pública, hay mucha gente disfrutándolo sin merecérselo. Bueno, hay mucha gente así, y hay otra mucha gente que lo disfruta y lo merece disfrutar, ¿sabes? O sea, quiero decirte, porque también yo, por ejemplo, creo que el orgullo aquí en Madrid se celebra de una forma un poco distinta a lo que se puede celebrar en una ciudad de Asturias, a lo mejor. Y bueno, pues también me parece una oportunidad. La oportunidad no es que sea la óptima, desde luego. O sea, no es que las formas de encontrar el amor de los gays tengan que ser, ni muchísimo menos, en los baños de Atocha, sino todo lo contrario, que bueno, es un motivo de celebración, de juntera, y de vivir, bueno, pues esta expresión de una forma libre. Lo cual, bueno, a mí no me parece de lo peor que puede ser. Que sea mercantilizado, que es un cuadro, o... Pero bueno, creo que hay cosas peores, como, insisto, que no haya una bandera en el ayuntamiento. O que ya está ocurriendo en algunos movimientos europeos, como es, por ejemplo, en Italia, ha dado el primer paso para impedir que las parejas homosexuales sean reconocidas como padres o como madres. Bueno, esto es una ofensiva de Meloni del gobierno de ultraderecha. Ha ocurrido en Padua, los fiscales han declarado ilegítimo un certificado de nacimiento que reconocía a dos madres. Esto incumple la legislación italiana, que impide el registro a hijos de parejas del mismo sexo. Hay una treintena, más o menos, treinta familias que han recibido una citación del Ministerio Público, una carta para eliminar la afiliación de la madre no gestante. O sea, por favor, fijaos el ataque a la infancia terrorífico que es esto. Tú imagínate que has tenido una criatura con tu pareja, que has tenido una hija con tu pareja, que es otra mujer, que la ha gestado ella, que no sé, que se ha muerto en un accidente de coche y que esa criatura de repente no es tu hija y la has criado y se la quedan tus suegros y no la vuelves a ver en la vida. Este tipo de situaciones se pueden dar si a la madre que no es madre gestante se la elimina de la ecuación. Es gravísimo, es gravísimo. O sea, haceros una idea de que esto no es un papel, de que va muchísimo más allá, de que esto se puede dar entre parejas que están separadas y que no tienen relación pero que siguen teniendo derecho y decisión sobre sus hijos y sobre sus hijas. Es tristísimo y es horrible y es un retroceso que ya nos están avisando de que puede ocurrir aquí. Así que, movamos el culo. Movamos el culo, efectivamente, porque de hecho, Apteoir está ya en las instituciones. Vox empieza a gobernar y esto se traduce en qué? En las Cortes Valencianas, Nerea, pues en un simpático pimparental. Efectivamente, como sabréis, queridas, que venimos hablando de ello todas estas semanas, ha firmado el PP con Vox un gobierno de coalición y esta señorita, que ya nos masó, formaba parte de una sección antiabortista de los de Apteoir, efectivamente. Y ahora lo que quieren garantizar de forma pública es la libertad de la educación, la libre elección del centro y, bueno, pues evidentemente, aparte de las lenguas cooficiales, que no les laven el tarro, ¿no? Básicamente. Estas son las cosas como que ya se están dejando caer y que, bueno, pues insisto, o sea, lo político también está ocurriendo. Están eliminando concejalías de igualdad, están reclamando puestos en educación, en medio ambiente y están bastante, bastante chaladitos, o sea, es que son ultra radicales. La de Aragón, estremebunda, insultó a Irene Montero. El de Baleares es nivel sombrerito de papel de plata, o sea, es antivacunas. Se dice unas cosas que alucinas. Y esta mujer sacó en un pleno una foto con dibujos de pollitas diferentes, escandalizada, porque era material educativo que manejaban los niños en las charlas. Primero, que era mentira, que no era un material educativo que manejaban, y luego, claro, en el pleno la dejaron absolutamente en ridículo la del PSOE, que le dijo, disculpe, pero vamos a hablar en serio, o sea, la gente tiene alguna los ojos azules, los ojos marrones, los ojos negros, el pito de una manera o de otra. ¿Realmente es el cuerpo humano? O sea, ¿dónde estamos? ¿En qué nivel de infantilismo y de alarma absurda estamos para que esta pava saque, para escandalizar, fotitos de una parte del cuerpo humano? Es ridículo. Joder, pues que no habrá TikTok, hermana, porque va a flipar. Bueno, en este punto también tenemos que celebrar, por sacarnos una simpática sonrisa, es que Carla Antonelli es la primera mujer trans en el Senado. Ella ha señalado, bueno, pues su compromiso para todas las personas trans tengan voz, precisamente, por primera vez en las cortes. En ese sentido, la representación, pues oye, un aplauso, y bueno, pues que Carla, que es la mejor, que la decimos, que la comemos las mierdas, efectivamente. Es que la queremos un montón a Carla, ¿cómo está? O sea, es que la tía, no, no, está eléctrica últimamente, está diva, está tremenda. Eléctrica. A mí me chifla Carla por la dignidad política, sobre todo, abandonó el PSOE, en el que militó durante 25 años, tremebundo el divorcio que se marcó, Carla Antonelli por su coño moreno, el octubre del año pasado, como protesta por la toma de posición del partido respecto de la ley trans. Ole y ole la dignidad de Carla Antonelli, siempre por delante. Gracias. 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 Gracias.